Feliz inicio de semana en este lunes 8 de marzo, espero que tenga una excelente semana. Hoy se está llevando a cabo la segunda jornada plegaria por la paz, mujeres unidas en oración. Es un evento en el que tienen conferencias, testimonios, adoración y mucho más. Comenzó a las 5 de la tarde y va a terminar a las 8 de la noche. Si usted desea ver el video que se queda grabado, puede verlo a través del Consejo Diocesano de Laico. La parroquia Jesús Nazareno de Tepalcingo anunció desde hace unos días que debido a la contingencia este año les es imposible recibir a los peregrinos, pero se han estado llevando a cabo la transmisión de la Santa Misa a través de su cuenta de Facebook e incluso los peligreses y los peregrinos han podido enviar sus intenciones vía WhatsApp. La Misa de Exequias del Padre Luis Vaca se llevó a cabo el pasado miércoles 3 de marzo a las 9 de la noche. Fue presidida por Monseñor Ramón Castro Castro. Si conoces a alguna persona que padezca sordera, no dude en invitarlo a la Santa Misa de las 12 del día en Catedral presidida por Monseñor Ramón Castro Castro, la cual se transmite también con lengua de señas mexicanas. Ya sea que ustedes asistan a la Catedral o bien vean la transmisión a través de Facebook de Monseñor Ramón Castro Castro. La Parroquia de San Miguel Arcángel en Jocutla invita a todos los adolescentes y jóvenes a un retiro de cuaresma, el cual se va a llevar a cabo el próximo 14 de marzo de las 9 de la mañana a las 2.50 de la tarde. Si quieren más información pueden consultar las ligas que les compartimos. El pasado sábado se llevó a cabo la vigilia de oración por la familia a cargo de la dimensión familiar de la diócesis de Cuernavaca, donde hubo Santa Misa, hubo Adoración, Santo Rosario y algunos testimonios. La Parroquia San Juan Evangelista de Sosocotla nos comparte un video muy interesante por parte de Movimiento Pandillas de la Amistad. ¿Por qué no se come carne en cuaresma? Ellos nos lo explican. Y continuando con información de Sosocotla, la Pastoral Juvenil Salvatoriana nos invita a una serie de entrevistas que van a tener con sacerdotes, religiosas, matrimonios jóvenes e incluso gente soltera el próximo miércoles 10 de marzo para hablar sobre el camino de la vocación. Miércoles 10 de marzo a las 8 de la noche por el Facebook Pastoral Juvenil Salvatoriana Sosocotla. El pasado viernes se llevó a cabo el rezo de la Coronilla a la Divina Misericordia en la Avenida Plan de Ayala, justamente frente a la Clínica Número 1 del IMSS, donde participó el presbítero Tomás Toral, junto con el grupo de 40 Días por la Vida, Grupo Purísima. Y ahí también se hace la invitación para todos los que quieran acudir a orar en estos puntos. Están invitados a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, como les comentaba, en la Avenida Plan de Ayala a la altura de la Clínica del IMSS y también en el Crucero de Tejalpa. El sábado se llevó a cabo el Congreso de la Mujer ante el Reto de la Pandemia. Puede usted ver también el video que se ha quedado grabado en Monseñor Ramón Castro Castro y también aquí en Diosesis de Cuernavaca. Monseñor Ramón Castro Castro nos comparte un mensaje de solidaridad del Colegio Santa Inés. Si usted no ha visto este video, yo lo invito a que lo vea, lo comparta con sus conocidos para que todos estemos enterados de lo que pasa y de lo que nos está pidiendo nuestro señor obispo Ramón Castro Castro. Y por último, en información internacional con respecto a la visita del Papa Francisco de su viaje a Irak, le compartimos una infografía muy interesante. ¿Por qué es histórico el viaje del Papa Francisco a Irak? Bueno, ahí lo puede ver. Y también conoce más sobre la estola que recibió el Papa Francisco, una estola hecha a mano. Y bueno, es un tema muy interesante, lo invitamos a que lo vea también. Y por último, les compartimos la oración que llevó a cabo el Papa Francisco en la tierra de Abraham. Hasta aquí la información. Yo soy Angélica Álvarez. Me dio muchísimo gusto saludarlos en este día. Pueden escribirnos, pueden compartir a través de Diosesis de Cuernavaca. Muchas gracias.